Yo vengo desde muy lejos con el sueño del millón Con la meta de ser grande, como se le ha vuelto un yo Y yo veo que mi tierra se me va de la vio Con la suerte y los bolsillos, sin dinero y sin millón Y ahora es que me doy cuenta que el millón lo traigo yo Y ahora que la cosa está caliente en Miami Ando a la Miami con tremenda velocidad Y ahora que la cosa está caliente en Miami Ando a la Miami con tremenda velocidad Mira que te lo advertí Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Y eso no se gana así, es sacrificio diario Mira que te lo advertí Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Ya tiro lo que es ese dinero Vence la dificultad y pide salud primero Mira que te lo advertí Para que te llegue el vuelo Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Yo soy millonario, eso te lo digo Yo soy millonario porque tengo un millón de amigos What's up my friend Hey, te lo digo en inglés Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario Y como dice lo que sabe, la vida te da sorpresas. Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario. Ok, la gente está muy loca. Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario. Vete, 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 vete. ¿Y esto qué consejo? Me gané el alado. Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario. Sí, nada más. Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario. Millonario, millonario. Porque en Miami todo el mundo quiere ser millonario.